Atención Juventud Moderna. Aquí va esto, Ringo Camila de Cumbia. Atención Juventud Moderna. Aquí va esto, Ringo Camila de Cumbia. Ringo Camila de Cumbia de Cumbia. El auténtico y original Nancy Plus. El auténtico y original Nancy Plus. La colonia de Nueva York, Serenequil. Soldado de Vigón. Usted, Nondred. El Papa de los Pequitos. Nancy Plus. El Papa de los Pequitos. Nancy. Nancy. El Papa de los Pequitos de Raquitos, Nancy Plus. El Metrópolis de Colombia, Nancy Plus. Metropolitana del Oroz Los críticos con los señores de Colombia, en su derecho, los dioses. Que todo el sabor de la cumbia de costa colombiana. Que todo el sabor de la cumbia de costa colombiana. Que todo el sabor de la cumbia de costa colombiana. El auténtico y original de los colombianos. El auténtico y original de los colombianos. Un tema dedicado a los criticones y envidiosos que no saben que los vean. La música sábamos en Colombia con los demás. La música sábamos en Colombia con los demás. El maestro de la cumbia colombiana, Israel Valentine Plus. El maestro de la cumbia colombiana, Israel Valentine Plus. El maestro de la cumbia, Israel Valentine Plus.